Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, es un gusto que nos acompañen El día de hoy les traigo varios eventos que se van a cabo en la capital del país Arrancando con la charrera de gala por el exitoso cierre del bienio del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Charros que presidió Jorge Malolugo, donde tuvo invitados tres grandes campeones nacionales De ahí continuamos con el exitoso torneo que regresó a la Carlos Rincón Gallardo el torneo campeón de campeones Y cerramos con broche de oro con la charrera de gala en el lienzo charro del Peñón el cual sirvió como marco para la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo que preside Miguel Plasencia Así que pónganse cómodos y vamos a disfrutar juntos estos grandes eventos porque gracias a todos ustedes seguimos corroborando que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillízate Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que me lanzo a andar Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penache y sarapete Que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor ¿Qué tal amigos de su programa desde la Mirandilla? Es una tradición el estandarte encabezando los desfiles de la Asociación Nacional de Charros Portado por don Eduardo López Becerril Y la bella imagen de la reina de la Nacional Alexa Violante Ortega No solamente en esta competencia Sino en todas a las que fue convocado el consejo directivo durante este bienio Las coronelas de la Nacional de Charros abrieron el desfile de los equipos participantes Y como ya es toda una tradición Múltiples integrantes de esta gran agrupación También desfilaron los hombres que han hecho historia A lo largo ya de 99 años Y como podemos observar El caporal de esta competencia fue El presidente de la Federación Mexicana de Charrería Leonardo Dávila Salinas Y cerrando El consejo directivo saliente Que encabezó Jorge Malolubo Que tuvo como vicepresidente a José Antonio Violante Como secretario general A Guillermo Pérez Gavilán En la tesorería fungió José Miguel Arrieta Y las actividades deportivas Fueron bien manejadas Por Diego Díaz Barriga Y ya en el centro del ruedo El presidente de la Nacional Jorge Malolubo Dedicó emotivo mensaje A la reina Alexa Violante Ortega Por la destacada participación Que tuvo durante este bienio Y gran detalle El de Jorge Malolubo Como presidente de la Nacional En otorgar merecidos reconocimientos A los medios de comunicación Que difundieron los grandes eventos Que se realizaron Durante su bienio Por lo cual agradecemos Ya que la producción de su programa Desde la Mirandilla Se hizo acreedor A un reconocimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video